Es un gusto contar con su atención en esta emisión especial de Horizonte Iberoamericano, el espacio informativo del ILTE. Quédense aquí los próximos 30 minutos, porque en esta ocasión les hemos preparado una selección con algunas de las entrevistas y actuaciones que presentamos durante el año en nuestra sección de teatro Tercera Llamada. ¡Comenzamos! El Malogrado fue una producción independiente que mostró en la escena una historia introspectiva en torno a la figura de un famoso pianista. A continuación mostraremos los testimonios de su director y sus protagonistas. Horizonte Iberoamericano se encuentra de visita en la puesta en escena de El Malogrado, una obra basada en la novela del mismo título, escrita en 1983 por el autor Thomas Bernhardt, la cual narra una historia donde la pasión por la música, el virtuosismo, la admiración, la envidia y la frustración se entrelazan, formando un complejo retrato de la naturaleza humana. Al encontrarnos frente a un texto como El Malogrado te das cuenta que hay un eje nodal que es la música, en este caso el piano, en este caso las variaciones Goldberg. Entonces, en base al piano hicimos el diseño, en base a la música. La música fue más importante en un principio que la dramaturgia, por así decirlo. Pues es curioso porque a la hora de integrar justamente el texto con la música, pues fuimos buscando que todo fuera encajando, fuera embonando. Son piezas, son variaciones, es un tema, 30 variaciones, en la obra no tocamos las 30 variaciones, pero todas exigen o un dominio técnico, o una agilidad, o una destreza, o un control del sonido, o un control de esto, y todas son muy demandantes pianísticamente hablando. La historia se remonta a la Austria de 1953, cuando dos destacados estudiantes de piano de la prestigiosa escuela Mozarteum, escuchan al entonces también estudiante Glenn Gould interpretar al piano las variaciones Goldberg de Johann Sebastian Bach en forma tan prodigiosa que deciden, cada uno a su modo, abandonar el piano para siempre. 28 años después, uno de ellos, Bertheimer, El Malogrado, Incapaz de aceptar sobrevivir a Gould, quien había fallecido de muerte natural, toma una drástica decisión para terminar con la frustración que lo acompañó durante todo ese tiempo. Luego entonces era importante saber que la música y un piano, y actores que tocaran el piano, o pianistas que se atrevieran a actuar, era lo que teníamos que buscar. Eso más o menos fue el diseño. Y pues yo que de repente puedo tocar las variaciones, digamos, como músico, así quitando toda la parte teatral, cambia completamente, ¿no? Cuando yo vengo de la escena 5 y voy a tocar esta variación, ya el contexto que hay, la emoción, permea la música de una manera completamente diferente que cuando estoy tocando así versión concierto, ¿no? Entonces, es algo que se complementa muy bien. Me parece que este espectáculo lo montamos muy... echados para adelante, sin pensar en el resultado final, sino que el proceso mandara, ¿no? Entonces, realmente, la vida del espectáculo, la vida de los tres personajes fue surgiendo aquí en el escenario, ¿no? Entonces fue cuestión de ensayar, 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 dejarse llevar. Y con la magia del teatro, en ciertos momentos, nace, viene. Es impresionante cómo en el teatro es muy mágico, cómo el personaje te dice, ya estoy aquí. Nos convocamos aquí al escenario y aquí surgió. Fue divertido y fue como muy acucioso, porque teníamos que fragmentar. Es una novela larga, bueno, relativamente larga, y evidentemente tendríamos que hacer una especie de síntesis para poder hacer una adaptación teatral. Nada, nos sentamos varias veces a leer el texto, una y otra vez, con una copa de vino en la mano, con divergencias, y así, de una manera muy lúdica. Todo este trabajo ha sido muy lúdico, muy disfrutable y muy orgánico. Y el diseño de escenografía, no hay nada, prácticamente los actores están desnudos porque es una narración y todo ocurre en la mente del que está narrando. Bueno, pues, Glenn Gould fue un gran pianista. Bueno, él tocaba en esta silla, que es muy chaparrita, tiene una altura de 35 centímetros. Y entonces, bueno, pues como nos gusta hacer las cosas como se deben, por qué no hacer la réplica de la silla, sentarnos muy abajo y tocar toda modestia y todo respeto hacia Glenn Gould, pero como Glenn. Y aunque de repente parece muy complejo y muy complicado, hay momentos en donde hasta resulta cómodo. Pero ha sido un reto bastante enriquecedor, también en la parte pianística. Esta novela, que originalmente fue escrita a manera de un monólogo interno, desarrollado por el otro estudiante de piano y único sobreviviente a su regreso a Austria al enterarse del suicidio de su ex compañero, llega ahora a la escena mexicana, bajo la adaptación y dirección de Sergio Cataño, con la participación del actor José María de Tavira y del pianista Abd el-Hadi Sabah, quienes en tan solo 60 minutos y teniendo como elemento protagónico a la música de Bach, logran compenetrarnos con el tormentoso universo interno. del malogrado. Me hemos digerido bastante esto y lo hemos... Me parece que este espectáculo es muy fácil de ver, se deja ver. Hay veces en que Bernhard te saca los colmillos y te aparta. Aquí creo que no. Creo que más bien nuestro tratamiento te suma, te da la bienvenida. Y yo creo que es un buen espectáculo para empezar a conocer a Thomas Bernhardt. Sí, sí creo. Yo creo que, sobre todo Thomas Bernhardt, lo habíamos dicho en algunas ocasiones, Thomas Bernhardt siempre tiene mucho éxito en México. Siempre, todos los años, si tú revisas la cartelera, hay alguna obra de Thomas Bernhardt. Por alguna razón, Thomas Bernhardt toca al público mexicano. Y yo creo que el público mexicano también es muy vasto. Y hay público mexicano muy preparado y hay público mexicano muy sensible. El público mexicano es muy sensible. Entonces, yo creo que esta obra apela a la sensibilidad y en ese sentido yo creo que sí van a poder sentir identificación. Thomas Bernhardt, yo no sé por qué, pero es muy popular dentro del teatro mexicano, sobre todo de la gente que pone teatro. Algo tiene que su manera de ser... gusta mucho a los mexicanos, nos identificamos mucho. De hecho, tiene maneras de decir las cosas que no las encuentras en ninguna otra idiosincrasia más que en la mexicana, ni siquiera en la germana austriaca suya. O sea, no sé por qué, es extraño, pero sí se siente que nos habla a nosotros, Bernhardt. ¿Cómo llegué a la música? Todos en mi familia eran poco musicales, antiartísticos. Nada me habían odiado más durante toda su vida que el arte y el espíritu y eso. Eso fue decisivo para mí. Yo creo que gente que no sabe quién es Bernhardt, que no sabe quién es Bach, que no sabe quiénes son las variaciones Goldberg, puede entender perfectamente la novela y la puesta en escena. El bullying es el tema de una puesta en escena con la que el grupo teatral Pámpanos busca concientizar a niños y adultos sobre este problema que como sociedad debemos atender y eliminar. Veamos el siguiente segmento. Bienvenidos a su sección Tercera Llamada. Una mirada al teatro desde primera fila. Hoy nos visita el grupo de teatro independiente Pámpanos y su fundadora y directora, la profesora Brenda Yvette Delgadillo Hernández, para hablar sobre el papel del teatro en el desarrollo humano, así como su importancia en la vida social y cultural de la comunidad. Grupo Pámpanos se formó hace ocho años, tiempo en el que han presentado diversos montajes, pero en esta ocasión, en especial, hablaremos de aquellos de contenido social que tratan temas como bullying, relaciones de padres e hijos, adicciones, relaciones familiares, jóvenes y violencia. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. ¿De qué manera ayuda el teatro a abordar problemáticas que a menudo son consideradas tabú dentro de la familia e incluso la sociedad? Bueno, muchas veces cuando es un tema muy difícil de tratar, cuando lo ves escenificado, es más fácil que puedas aceptarlo y poder tener esa interacción con los personajes. También hablamos de la identificación. Te puedes identificar o no con un personaje y eso muchas veces se nos queda más en la mente que leer o alguna otra actividad. Respecto al desarrollo intelectual, ¿qué destrezas refuerza el hecho de participar en una puesta en escena? Bueno, nos ayuda mucho a la memoria, nos ayuda mucho a la fluidez, nos ayuda mucho también a la seguridad personal. Hay veces que la persona se cohibe y el teatro ayuda mucho a lograr esa seguridad. En cuanto al aspecto emocional, ¿qué beneficios trae a una persona el involucrarse en este tipo de actividades? Dicen que el teatro a veces resulta una catarsis de las emociones personales y claro que lo hace, te puede transformar y hasta puede servir de catalizador para emociones que no son buenas y las puedes sacar ahí en el escenario. Y supongamos, ¿tu obra le ayuda a los niños a saber qué actuar en caso de bullying, para cómo acercarse con sus padres? O sea, ¿tus obras, cómo se enfocan en enseñarle al público lo que tú quieres transmitir? Claro. ¿Qué pasaría si tú fueses testigo, si lo padeces, o qué harías en dado caso que tú fueras el que golpea? Claro, porque muchas veces no lo saben. Así es. No saben que ellos son... Creen que es un juego o creen que así se llevan y no son las cosas así. Muy interesante este tema. Independientemente del tema que se aborde, ¿qué valores humanos y sociales se refuerzan cuando se trabaja en equipo para un montaje? Es muy importante ese trabajo en equipo que mencionas, la tolerancia, el apoyo, saber que puedes contar con alguien es muy importante para realizar cualquier tipo de actividad. ¿Cuáles son los beneficios de un grupo como Pámpanos para la comunidad? Tratamos de llevar este tipo de obras a diferentes comunidades, de diferentes estratos, pero también en escuelas. Y también queremos ayudar, de esta forma ayudar a nuestra comunidad a conocer temas y a poder enfrentarlos y a poder solucionarlos, sobre todo. ¿Qué es lo más importante? Así es. Pues, preséntanos a tu group. Claro que sí. A tus chicos. Claro que sí. Bueno, ellos son los niños que interpretan a los que hacen bullying y a los que reciben bullying. Mauricio es el maestro y David, el padre. Empezamos contigo. ¿Qué significa para ti representar este papel? ¿Cómo sientes que aportas a la sociedad? Platícanos de tu experiencia. Realmente, el papel como maestro, tanto como el de padre, yo pienso que son muy importantes. El maestro es el que da ese pilar, junto con el padre, para que el joven crezca con valores y que vaya siendo una mejor persona. Y de este lado, el padre de familia. Platícanos. En cuanto al tema de bullying, creo que los papás son demasiado fundamentales en cuanto a el apoyo y el destrozar o transformar a bien a su hijo. Y a ver, ahora pasémosle el micrófono a los chiquitos que tienen para platicarnos. ¿Cómo te llamas? Aime. ¿Cuántos años tienes? Diez. ¿Qué significa para ti salir en estas obras? Pues, la verdad, me gusta mucho porque aprendo muchas cosas y estoy con mis amigos y así. Y la verdad, lo que estamos haciendo ahorita, lo del bullying, tienen que aprender los niños que son malos con los otros. Y a ver, de este lado, ¿a quién más tenemos? Ah. Francisco, pero todos me dicen Paco. Hola, Paco. ¿Cuántos años tienes? Diez también. Y a ver, platícanos. Hay muchos niños malos que, pues, le hacen bullying a los otros niños. Pues, entonces, para que no lo hagan. Yo soy la bulleadora, tengo nueve años y a los niños que hacen bullying les digo que no lo hagan porque es muy malo y hasta puede hacer que otros niños puedan morir. ¿Cómo te llamas? José Juan. Mi personaje trata de que les ayudo a las niñas. Quiero decir a todos los niños que hacen bullying que no lo hagan porque destruyen vidas a las demás personas. Ya para finalizar, una última pregunta. Sí. ¿Cuál es la mecánica que siguen como grupo para armar su agenda de presentaciones? Bueno, la mayoría de los estudiantes de Empampa, Los participantes en Empampa no son estudiantes en horarios regulares. Entonces, tratamos de coordinar estos horarios para que también este tipo de obras podamos llevarlas a las escuelas y cada uno ofrece sus tiempos de corazón y de la mejor manera posible. Muchísimas gracias Brenda por haber estado aquí en Horizonte Iberoamericano. Nos encanta saber de estos proyectos. No sé si quieres agregar algo más. Pues solamente agradecerles esta oportunidad y decirles que nos pueden encontrar en redes sociales, en Facebook como Escuela de Artes Pámpanos y también tenemos un correo es teatro-pámpanos arroba yahoo.com.mx y ahí estamos para servirles. Muchísimas gracias. Ahora los dejamos con Pámpanos y un fragmento de su obra Bullying. Apúrate, te digo, Holgazán, no haces nada bien. Yo para qué me mato trabajando para ti. Mírate igualito a tu madre. No sabes hacer nada bien. Es lo que me faltaba, que necesitara el profesor. Como si yo tuviera tiempo para esto. ¡Qué pérdida de tiempo! Buenos días, señor. Profesor. Gracias por venir. Mire, para no quitarle tanto el tiempo. Es sobre su hijo. Es muy distraído y no presta atención en clases. Si no hacemos algo pronto, va a ser demasiado tarde para él. ¡Ah, sí, sí! Y para esto me hace perder el tiempo. Mire, señor, yo solo quiero que me acompañe tantito a mi oficina. Por favor. ¡Miren! ¡Miren! ¡Miren, parte de vamos, a las que estoy hablando! ¿Ya vieron quién está ahí? Ya está tan suelito. Déjame. A ver, vamos, ¿me trajiste mi lunch? Es que... Es que nada. Solo traje una torta. ¿Una torta? ¡Qué asco! ¿Y el sándwich y el yogur que te pedimos? No sabes hacer nada. A ver si ya la anotas. ¡Tonto! No, perdón, es que se me olvidó. aquí siempre se te olvida todo, aparte de que estás todo feo. ¿Y hueles? ¡Ya déjenme! Nunca te vamos a dejar, eres un inútil. Te lo mereces, no sabes hacer nada. Ya estoy harto. Siempre es lo mismo. Soy molestia, inútil, basura. Y en mi casa, la situación está peor. Mis papás se pelean todo el tiempo y ni caso me hacen. Y aparte, si supieran, si supieran lo que pienso. ¿No? ¿Oíste que castigaron a Karen y que tiene un problemón en la dirección? Sí, hasta hoy que la iban a expulsar. Uy, ya me la sentenciaron. Estoy que me lleva. ¿Dónde está ese niño inútil? Ya le quiero pegar. Eh, yo, yo, yo fui que se fue para los baños. ¡Perfecto! Tú grabas y como acordamos, tú le pegas o si no, te ve el peor. ¡Eso! ¡Eso! ¡Déjeme! ¡Eso! ¡Así! ¡Eso! 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 ¡No! Ya se pasaron. ¡Vámonos! Señor. Profesor, me vieron de la oficina. Yo no tengo tiempo para estar viniendo a la escuela. Miren, señor, su hijo tuvo un accidente. ¿Accidente? Por favor. ¿Algo le pasó a mi hijo? No es tan grave. Por favor, le pido de acompañar. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Cómo puedo hacer esto? Tengo miedo. ¿Pero qué hemos hecho? Porque siempre me he de influenciar para esos dos niños. ¿Qué les voy a decir a mis papás? ¿Qué va a pasar? ¿Hasta dónde va a llegar esto? Estoy harta que mis padres y mis maestros digan que soy lo peor. Que saben lo que siento y pienso. Ya no quiero vivir así. El bullying es un problema realmente grave. No es una moda o un juego. Es tan grave que muchos chicos y chicas han muerto por el acoso. Este puede ser de todo tipo. Físico, verbal y cibernético. Si tú sufres o has sufrido bullying, debes hablarlo. Si tú no hablas y estás formando parte de la violencia, no te puedes quedar callado. Hay instituciones y programas que se dedican a dar seguimiento y solución a estos casos de violencia y acoso. Habla con tus padres, maestros y adultos de confianza. Basta del acoso. No seas parte de él. Denuncia. No estás solo. Recientemente nos visitaron representantes de la compañía de teatro penitenciario y hablaron acerca de la importante labor de formación artística con miras a una reinserción social que realizan con los internos del penal de Santa Marta Catitla en la Ciudad de México. Bienvenidos a su sección Tercera Llamada Una mirada al teatro desde primera fila. Hoy nos acompaña Valeria Lemus y Javier Cruz, integrantes de la compañía de teatro penitenciario, para hablarnos precisamente de este proyecto a través del cual Foro Shakespeare brinda instrucción escénica profesional a internos de la penitenciaría de Santa Marta a Catitla en la Ciudad de México. ¿Nos podrían hablar un poco acerca del Foro Shakespeare? ¿Cuándo surgió? ¿Su forma de trabajo? ¿Y cuáles son sus objetivos? Claro, el Foro Shakespeare es un teatro independiente que está ubicado en la Condesa, justamente, Zamora 7, y es un espacio que tiene 33 años de haberse creado, que también han podido desarrollar proyectos de impacto social. Ya se concibe el foro no solo como un lugar, sino un monstruo, un ente que está generando nuevas propuestas a través del arte y la cultura. Justo ese es uno de sus objetivos, que a través de las artes escénicas puede ser, sí, un reflejo de la sociedad, pero se está luchando por hacer la independencia de proyectos culturales y generar una economía justo para los artistas nuevos y o consolidados. Ok, perfecto. Y bueno, ¿cómo definen el concepto de proyecto de impacto social? No puedo decir que existe el concepto tal cual que habita en un diccionario, pero es algo que hemos buscado, que es que a través del arte y la cultura, específicamente las artes escénicas, se creen modelos de trabajo, tanto de aprendizaje como de presentación y profesionalizar, tanto a quien lo va aprendiendo como al público. Es una herramienta de espejo que se busca a partir de eso la prevención del delito, la formación de públicos y generar una dinámica de convivencia e interacción en la sociedad. Ok, perfecto. Bueno, ahora Javier, platícanos, ¿cómo surge el proyecto de teatro penitenciario y pues, ¿cómo funciona? Bueno, ¿cómo surge? surge en el 8 de febrero del 2009, la licenciada Itari iba por otra cosa, no iba a ver si había un grupo de teatro, iba a ver las artesanías y uno de mis compañeros en aquel tiempo era el encargado o el más responsable del grupo, más bien el responsable del grupo y le pidió a Itari que si nos podía dar un taller por cuatro sesiones y sí, pues un miércoles dice, vengo el miércoles a las 12 y sí, el miércoles a las 12 ahí estaba. pasaron esos cuatro esos cuatro miércoles hicimos un taller luego nos convertimos en un grupo y hoy somos una compañía de teatro estable ¿no? yo sí me atrevería a decir somos la única compañía de teatro estable en el país de teatro penitenciario ¿cuál es el objetivo de esta compañía? encaminarlos a la reinserción por medio del arte de las artes escénicas ¿qué áreas abarca y en qué consiste la capacitación de los internos? la capacitación tenemos como un plan de varios profesores que se dedican acá afuera al teatro tanto directores profesores de algo en específico de alguna técnica en específica y los vamos llevando en el lapso de un año llevamos cinco o seis profesores de diferentes disciplinas disciplinas para el teatro ¿no? pues esa es nuestra formación académica también abarca lo laboral nosotros llevamos público de acá bueno de aquí de acá afuera la llevamos a que vea la obra ahí adentro paga su boleto 250 pesos tiene el costo del boleto para ver el espectáculo dentro de la penitenciaria y esos 250 el 70% se va directo al sueldo de los actores el otro 30% son para gastos de producción y pues así nos vamos desarrollando y quisiera sumarle que hemos roto las reglas desde adentro y pidiendo permiso porque vaya la compañía de otro penitenciario hasta donde yo sé y tenemos orgullosamente de pararnos el cuello es el único proyecto que te ampara tanto la parte laboral como la parte cultural y la educativa ok perfecto y bueno ahora platícanos vale qué obras ha presentado la compañía uy hay un repertorio muy bonito ahí porque hay una ideología de estas tres obras que yo quisiera que más bien explicara Javier y esos procesos han llevado una cantidad de tiempo una investigación que vaya no es el tiempo normal que una compañía acá afuera se toma para producir una obra sino que adentro ha permitido hurgar hasta lo más profundo de nuestro ser para que tú en escena veas lo más auténtico y veas personas de verdad y que veas una obra de teatro bien hecha es que vean actores profesionales haciendo su trabajo como debe de ser y yo creo que Javier puede decir mejor qué sucede en cada obra bueno el cabaret pánico así le pusimos está basado en ópera pánica de Alejandro Jodorowsky y es pues darte un clavado a tu interior saber quién eres por qué te portas así qué has hecho para ser lo que eres a dónde estás y luego brincamos hacia el lado oscuro del ser humano abarcamos ese lado negativo que tiene la persona con Ricardo III algo fácil Shakespeare y llegamos al mago de Dios ya lo decía Valeria en el mago de Dios son colores qué vas a elegir o sea te cuestionas si vas bien por el camino sea bueno o malo lo tienes que aceptar ¿por qué? porque ese camino elegiste ok perfecto y bueno nosotros como sociedad ¿cómo podemos apoyar su labor? ¿cómo podemos apoyar la reinserción social? vayan al teatro vayan al teatro ¿qué crees? ¿cómo pueden apoyar? tenemos en el foro Shakespeare tenemos como este sistema de donación el foro da recibos deducibles de impuestos asistiendo a la penitenciaría a ver los proyectos de impacto social al centro cultural 77 que es la sede de los proyectos de impacto social del foro Shakespeare estamos en Abraham González número 77 en la colonia Juárez en el foro todas las actividades tienen un costo en el centro cultural es como la contraparte ahí no cobramos nada ahí todo es gratuito todo es para la comunidad pues esa es la parte que nos pueden apoyar haciendo difusión de boca a boca perfecto pues bueno ¿cuál es la mecánica para que el público interesado pueda asistir a las representaciones de la compañía? bueno por lo regular nosotros publicamos en la página del foro Shakespeare tanto del foro como de la compañía y como del centro cultural las fechas de la compañía de teatro las funciones como puede asistir tiene que mandar un correo a teatro y prisión arroba foro shakespeare punto com pidiendo informes nosotros le mandamos un reglamento de acceso ¿por qué? porque existe un código de vestimenta no puedes llevar negro blanco beige ni azul bueno y en ese correo tienes que dar tu nombre completo y tu cur los 18 dígitos del cur se le complica mucho mandar el cur con su pura fecha de nacimiento mes, día y año y además bueno te confirmamos la recepción te citamos a las 11 de la mañana el día sábado en el foro Shakespeare y partimos a las 12 ¿por qué te citamos una hora antes? mucha gente dice eso fácil porque hay gente que luego se le olvida el código de vestimenta es importante que traigan su identificación oficial hay gente que se quiere comprar agua y si llegaran todos a las 12 pues no partimos a tiempo bueno ahora platíquenme ¿cuáles son los próximos proyectos de teatro penitenciario? ¡todos! estamos estamos en el proceso de montaje de Esperando a Godot vamos a trabajar otra obra a principios del otro año que es Las moscas de Paul Saltré esas serían las dos obras en montaje ahorita adentro acá afuera tenemos La reina muerto en la que está Valeria estamos montando La mordida es una pieza clown que nos dirigió Artus Chávez la idea es seguir compartiendo nuestro trabajo tanto dentro como fuera en noviembre nos vamos a la muestra nacional de teatro a San Luis Potosí es la primera vez que un grupo de teatro penitenciario ahorita nos marcan teatro penitenciario va a una muestra nacional ok perfecto algo más que le quieran decir a nuestro público de Horizonte Iberoamericano que vayan al teatro sí sigan yendo al teatro y que nos pueden encontrar si quieren platicar con la compañía nos encuentren en el 77 Centro Cultural Autogestivo a Prognozales 77 Colonia Juárez tres cuadras de Metro Cuctemoc y visiten el foro Shakespeare San Zamora número 7 Colonia Condesa hay toda la semana hay muchas propuestas más de 30 propuestas a la semana diferentes y diferentes espacios para que usted nos pueda visitar y ya estaremos haciendo el Tepitur los esperamos sí los esperamos gracias gracias muchas gracias por habernos acompañado no es mentira gracias continuamos hemos llegado al final de esta emisión especial de Horizonte Iberoamericano les agradecemos mucho su atención y compañía esperamos que se pongan en contacto con nosotros a través de las redes sociales que aparecen en su pantalla o que nos escriban al correo horizonteiberoamericano arroba ilse.edu.mx sus opiniones comentarios y sugerencias son muy importantes para nosotros y los invitamos a ver nuestra siguiente emisión se despide ustedes Cintia Arbizu y Emanuel Cacho ¡Hasta la próxima!